Con el fin de consolidar el deporte como una política pública prioritaria para el gobierno local, el alcalde Karim Carballo Delfín tomó protesta a Lorena Morfín Ortiz como directora del Instituto Municipal del Deporte de Cuauhtitlán Izcali. Dicha designación fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo del Instituto al celebrar la octava sesión extraordinaria en la que también se le autorizó al nuevo titular las facultades jurídicas para desempeñar dicho cargo. Al reconocer el desempeño de la anterior directiva Miriam de Blas Castillo, el presidente municipal enfatizó que con este nombramiento se busca impulsar los cimientos que se plantaron durante el primer año de gestión. Detalló que para este año se prevé la instalación de 100 gimnasios al aire libre en todo el territorio municipal, mediante los cuales se pretende fomentar la actividad física en la población. Karim Carballo Delfín exhortó a la nueva titular del Instituto del Deporte Lorena Morfín para que trabaje de manera coordinada con asistentes aéreas de la administración a fin de alcanzar grandes logros en beneficio de los iscalenses. De igual forma, le solicitó que mantenga una estrecha comunicación con la ciudadanía de Cuauhtitlán Iscali para así consolidar una policía pública deportiva exitosa. En esta octava sesión estuvieron presentes los regidores Armando Medina Becerril y Elizabeth Duong López, integrantes del Consejo Directivo del Instituto del Deporte. Armando Gutiérrez, Cuauhtitlán Iscali, Estado de México, Visión 10 Noticias.